¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Vamos Vielta! ¡Vamos Vielta! ¡Vamos Vielta! ¡Vamos Vielta! ¡Vamos Vielta! ¿No estás en el tema que está? Está caliente. No nos vio el equipo todavía. No nos vio el equipo todavía. No, no. No convocó a los historios. No, no convocó a los historios. No, no convocó a los historios. ¡Pasa! ¿Nos está acá Rubén Paz? ¡Rubén Paz! ¡Rubén Paz! Mirá, arrancó. No convocó a los historios y estoy peleándose con los perritos. No, no, no. Matosa de 8. Un 8 terrible. Olvidate. No, no, no. Tampoco. Pará. ¿Lo tuvieron ustedes? ¿A quién? ¿A Matosa? Vielta, Vielta, Vielta. Sí, claro. En sus cuadros, en sus clubes. No, no, no. No, no, no. En Argentina solo estuvo en Newell's. Solo en Vélez. Ah, y en Vélez. Y en Vélez. Y después en Europa. Bien. Y en el mundial que lo tuvimos 15 minutos. Sí. No, y ganamos con los olímpicos. Ah, pero pará. Un medallador olímpico ganamos. Ah, claro. Y las eliminatorias las mejores de Argentina. ¿Pero qué concepto tienen de él? Es un buen técnico. No, muy... Es muy... Admirable. Yo lo admiro. Después hay que buscar un poquito de resultados. ¿Viste, Diego? Dale tiempo. Periodista deportivo. Es periodista deportivo. Yo le doy tiempo. ¿Vos ya lo mataste? Yo cuestiono otra cosa. Se dijo que era un mentiroso. ¡No! ¡No! ¿Pero por qué? Yo dije que nos mintió en la cara nada más. ¿Pero por qué? Porque dijo que iba a hablar con los históricos. El día de su presentación, como técnico, dijo que iba a hablar, cuando le preguntaron que iba a pasar con los históricos, Suárez, Cavani, por decir alguno, dijo, voy a hablar con ellos, los voy a escuchar y quiero que me escuchen. O sea, ni los escuchó, ni habló. Entonces dije... Y no hay buena señal a veces. Hace tres meses, dijo una cosa y no pasó. Está bien. Cavani también se fue a un equipo que ya no existe en Argentina. ¡Ay, qué lindo que está! Se puso hoy. Y nos hiciste hace un montón de cosas. ¿Qué fue el 2016? ¡Hablemos! ¡Hablemos! Pará, pará. Querido, me parece a mí que no creo que sí. ¡Ay, qué raro! Por ahí me he atrasado. Por ahí... No, vamos a terminar divorciando. Si ganas de escanear... El lector quiere saber si sos de River con B larga. ¡No! ¡Uh! ¿Encima te lo tuvieron que soplar? ¡No! ¿En serio? Sí, se lo soplaron. Se lo tuvo que decir alguien para ocupar esto. Es la envidia porque tuvieron el mejor técnico que salió de un equipo bueno. Gallardo, salió de Nacional. Veníamos hablando de Gallardo también, que nos parecía raro que nos esté dirigiendo. ¿Pero qué vinimos a promocionar? Estamos hablando de otro divorcio. Chicos, estamos haciendo esto porque así empiezan los grandes divorcios de la vida. Es verdad. Bueno. Ponchar la perreta que no van a ningún lado, claro. ¿Terminaron ya en la calle corriente? Sí, hicimos desde marzo hasta hace un mes. ¿No? Este... Bárbaro nos fue. Muy bien. Lleno de uruguayos decíamos. Ah, ¿no? Siempre después la función es mi carrera hasta modo de chiste. Decía, hay uruguayos en la sala. Y volaba la sala. La mitad de la sala. Bueno, no es mal. Muy agradecido. Y linda experiencia que en Montevideo tuvieron, ¿no? Muy bien. El año pasado que vinimos para... ¿Qué fue? Octubre. Estrenamos en Rosario y vinimos acá. Claro. Un año. Casi un año. Muy bien. Así que una obra que aparte no falla, ¿no? Porque ya con el título uno más o menos ve por dónde viene la cosa y... O porque uno le tocó o cerca... Total. ...a identificación. Pero hay algo que pasa ahora que seguimos descubriendo... Sí, claro. Constantemente. ...chistes, contactos con el público, qué es lo que le pasa al público. Totalmente. En la temporada de Mar del Plata que hicimos muchas funciones, estuvo muy bueno porque también fue como... Claro. ¿De qué se ríen acá? Y después cuando empezás a buscar decís, mirá de qué se ríen. Está buenísimo. No, que por ahí... El público te termina de hacer entender la obra. Total. Por ahí decir lo mismo dos meses y un día lo decís con otra cadencia de otra forma y voló la sala y vos te das cuenta que no solo lo estabas diciendo mal, sino que estabas poniendo un chiste súper garpador. Y nos está pasando, cuando vas rodando una obra, claro, ya llevamos un año, estábamos y encontrás un montón de cosas, hasta por deporte, te pones a buscar cosas. Sí, 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 tal cual. Y después de hacer esta obra, ¿qué consejos le puede dar a una persona que está en pareja? Por ejemplo, si pueden... Yo no puedo dar un consejo a nadie, ni en pareja, ni separado, nadie la puedo dar un consejo. La obra, lo que tiene de bueno, que es lo que decía ella, que Nelson Valente, el autor y el director, esto un poquito más, un poquito menos, es un recompilado de hechos verídicos. Una vez que se puso a escribir y fantaseó con situaciones. Son situaciones que él vivió y luego las metió en una obra de teatro. Entonces, cualquiera que las ve, en algún momento se puede sentir, identificó, decir... Uy, a mí me pasa una frase que le dice la Conte a Rago. Cada vez que la dice, digo, me la están diciendo a mí. Me hago re cargo y estoy en escena y me estoy haciendo cargo. Pero porque pasa eso, porque son cosas... ¿Cuál es? No. La tenía guardada, Keiko. No, no sé cuál decir. Ah, decíla vos, entonces. No, yo la digo. Si a Luciano no le da... Si a Luciano que no le da, decíla vos. A mí, no. ¿A qué le está picante, no? No, no, no. Es tremendo. Periodista deportista. Escucha, la frase es, vos que te la crees toda y no sabes un carajo de nada. Panfarrón. Panfarrón. No solo me la han dicho, sino que... Claro. Me recabe esa frase. ¿Sí? ¿Y a vos, Pablito? Hay algo así que te... No, hay una que yo le digo a él, que tiene sangre de horchata. Eso quiere decir que tenés el culo pesado. Que dejás las cosas para adelante. Ese soy yo. Bueno, pero eso le... Yo se lo digo a él... Sangre de horchata. Es un... No, no. No, no. No, no. No, no. La buscamos todos, de verdad. Claro. Y porque cuando vos decís algo y no sabés lo que decís, te conviene saber qué estás diciendo. No solo por la intención, sino no saber qué bueno, malo, qué carga tiene. Cuando se lo preguntamos al director, dijo, chicos, es una frase que todo el mundo conoce. Claro. Vos la conocés, no. Vos la conocés, no. No. La tuvimos que googlear. No. Sangre de horchata. ¿La obra en algún momento le sirvió para resolver internamente problemas de pareja en la vida real? ¿En algún punto? No, no. No, no. No, no. No, no. Para eso, terapia de pareja. Te cobro la sesión. No, no. Bueno, a mí no. Yo... No, no. Tengo de actuar lo mejor que puedo, nada más. Pero sí, no es un detalle menor que es un rejunte de hechos verídicos o de situaciones que han pasado, potenciadas por lo que vos quieras, por el director y el autor, o magnificadas, pero no dejan de ser situaciones reales. Eso está bueno, es atractivo. Y lo pasa que también la relación de pareja da para mucho, ¿no? Es una situación tragicómica constante. Mi mamá termina todas las conversaciones diciendo, Evo, cada familia es un mundo. Y sí. De cualquier cosa, de política, de... De pareja, lo que sea. Y es verdad. Es verdad. Porque lo que... La obra trata de dos parejas que se juntan, una está en crisis, la otra está saliendo de la crisis, y quieren aplicar... Un método, ¿verdad? ...lo que les funcionó a ellos a otro. Claro. Es imposible. Claro. Lo que les funciona a uno, les funciona a otro, seguro. Claro. Y aparte, sin quedar queriendo, instalan una bomba que cuando la quieren ir a desactivar... A desactivar no fue tarde. Gracias. Yo así desconecto. Sí. Bueno, ya es tarde. Y por eso tiene esa cosa atractiva la obra. Porque también nos ha pasado a todos que en otro... Esto lo hemos dicho muchas veces, pero pasa. Uno empieza a correr y te vuelves fanático. Tenés que correr. Sí, sí. ¿Viste? O no sé, comiste. Claro. Entonces, ¿safaste con una terapia alternativa o te fue más o menos bien? No. Lo tenés que hacer, lo tenés que hacer. Te digo algo. Me cambió la vida. Y no todos somos iguales. Y es para vos, pero no para el otro. Y el problema te pega totalmente al revés. Claro. Bueno, eso es el gran gancho, el gran atractivo que tiene la obra para mí, que nadie sale de la sala sin sentirse identificado. Después de presentarse en Montevideo, ¿cómo sigue el año, el resto del año? Pará. Estamos el 30. Y el primero. Y el primero. Acá en el metro. En el metro. Está el roger. Está el roger. Está el roger. Está el roger. No, pará. Red tickets. Si empiezan a comprar ahora, sabemos cuánto mide este programa. ¡Ay, caramba! Y por la compra de seis, una foto con rato. Qué bueno. Qué buen vendedor que sos, aparte. No, porque no te olvidás de esos piques. No, porque son esas cosas que después cuentan para mí. Claro. Vamos a estar también en Rosario. El 28 en Rosario. Y... Y el 29 en... José Ignacio. No, San José. No, San José, perdón. ¡A Dios, José! ¡A José Ignacio quiere decir! Un fallido positivo. Un fallido con... Vamos a estar en Punta del Este. No sé, yo voy a ir a José Ignacio. Qué bien. Y el resto del año para ustedes, ¿cómo sigue? ¿En lo personal? Siguimos con la gira hasta noviembre. ¿En lo personal? Lu está grabando una serie. ¿Una serie? ¿Una serie? Sí, sí, sí. Sí, yo estoy grabando una serie con... Para una plataforma... Para Flow. Con Gonzalo Heredia y Violeta Ortiberea. Y después ya empezaremos a trabajar para armar la temporada de verano para Mar del Plata. Bien. Eso es lo que me queda por delante. Que no es poco. ¿Con esta obra u otra obra? No, con otra. Con otra porque esta no... No nos gusta. Te van a extrañar, eh. ¿Te enojaste con el puntaje que le dieron a tu mujer ayer bailando o no? No. ¿Cómo me enojas? ¿Por qué me enojas? No, por el puntaje bajo. No. ¿Cómo me enojas? No, por el puntaje bajo. Hombre, soy el hombre de la tele. Yo sé de qué se trata. Muy bien. ¿La viste bailar? Sí. A mí no me vengan a hablar de tele porque de verdad les pego un paseo humildemente. Sé de lo que se trata y me alegro que esté ahí y me alegro que pueda demostrar todo la capacidad que tiene. Sí. ¿Pudiste acompañarla o no? No. Si la tuve acompañada. Si pudiste, si pudiste acompañarla. No. Te cuento. Tengo tres hijos y cuando no estoy laburando enfoco el tiempo en estar con ellos y tengo edades muy distintas. Entonces le tengo que explicar a uno a quién conviene que gobierne el país y a quién no y el otro la tabla del siete. Vivo en esa dicotomía constante. Claro. Entonces cuando tengo un tiempo para estar con Flo, lo usamos de novios, ¿viste? Claro. Hacemos planes como si fuera esa primera cita, ¿viste? Un plancito más para que nos rinda y podamos charlar y encontrarnos. No forzamos encuentros porque queremos ser novios y ella está muy metida en su laburo y yo también, pero yo aparte tengo a mis hijos que es lo más importante y mi prioridad absoluta. Claro. Está bueno. Entonces aprovechamos, gestamos momentos para nosotros, nada más. Divino. Está bueno eso. Pablo, ¿en tu caso? Profesionalmente. Termino la gira, filmo una peli en noviembre-diciembre. Ah, pará, hace películas. Rago, aguántate. Tengo que darle comer. Yo también tengo hijos. No, ¿cómo hijos? Y tengo dos, el mío y el de Tamara. Está bien, me asustaste. Que come más que el grande. No, pero me asustaste. Metiste un plural y dije, Rago, bueno. Rago, Rago. Tengo tres porque tengo la perra también. Claro. ¿Qué se llama? ¿Cómo? Pregúntale al teléfono. ¿Cómo se llama? Julián Álvarez. ¡Ay, qué grande! ¡Qué tremendo, mamá! ¿Quieren hacer un paseíto? ¿Los invito a hacer un paseíto por la cocina? Claro, claro. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Y nos vamos a la pausa para ver. Hay que ver qué se puede probar a esta hora. A vos, a vos, a vos que le gusta cortar. ¿Puedes probar? Ah, pero bueno, se quedan ellos igual. Ah, bueno, se pueden quedar. Pero mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto. ¿Esto cómo se llama? ¿Papas? ¿Papas rústicas? ¿Papas qué? ¿Papas rústicas? ¿Papas nada? ¿Papas rústicas? Me regalé como un boludo. No. A veces con cáscara le dicen rústicas o no. No, yo le digo papas. No, no. ¿Esto es papas? ¿Esto es papas? ¿Esto es carne? ¿Esto es carne? Mirá cómo va quedando. ¿Y esto? Un vaso. No es agua. Mirá cómo va quedando. Catita, permiso. Mirá lo que es eso. Por Dios. ¿Eh? Una cebollita. No, no. Una cebollita. Un vinito que está ahí. Bueno. Cuerpo de Cristo. Chicos, éxitos. Un placer. Gracias por recibirnos otra vez. Gracias por recibirnos otra vez. Y dejarnos promocionar. Repetimos los días. El 30 y el primero, ¿no? El 30 y el primero en el metro. Vamos a estar así. 20 horas. Yo la vi. Yo la vi a Laura. Excelente. Y el giro que da a último momento es buenísimo. No digas nada. No digas nada. No digas nada. No digas nada. Vayan a verla porque está re bueno. Bueno, hacemos pausa. Lo despedimos con un fuerte abrazo. Gracias.